Buenos días con todos, los saludos del profesor Richard Bedoya y bueno, vamos a continuar con su curso de aritmética el tema de sistemas de numeración. Bueno, en un sistema de numeración lo que vamos a ver más que nada son un conjunto de normas, de principios, de convenios y de cifras, ¿no? En el cual tenemos que ordenarlos adecuadamente para poder realizar nuestras operaciones básicas que son la adición, sustracción, multiplicación y división de manera correcta. ¿Ya? El sistema de numeración decimal utiliza 10 cifras, ¿ya? O 10 dígitos también, que son del 0 al 9, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, ¿ya? Ahora, vamos a ver este ejemplo, mira, acá me dice observa y completa, ¿ya? Dicen el sistema de numeración decimal, ¿no? Ok, el sistema de numeración decimal, tenemos que completar acá, significa 10, ¿no? Cuando hablamos del sistema de numeración decimal significa 10, ¿ya? Pero 10, ¿qué? 10 unidades forman una unidad de orden, ¿qué? De orden superior, ¿ya? Va a ser así, ¿no? Por ejemplo, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la siguiente sería 10, ¿no? Y está formando 10 unidades del siguiente orden, por eso tú cuando sumas en las unidades es así, ¿no? Sumas en las unidades, sí, sí, y el número que te sale la suma en las unidades, si es de dos cifras, llevas uno a las decenas, entonces ya sería de orden superior, algo similar. ¿Ya? Entonces, también podemos concluir lo siguiente, ¿no? Si 10 unidades forman una unidad de orden superior, podemos decir que 10 unidades forman una decena y que 10 decenas forman una centena, porque es el orden superior, ¿no? ¿Cuál es el orden superior a las unidades? Inmediato superior a las unidades son las decenas, el inmediato superior a las decenas son las centenas. El inmediato superior a las centenas sería la unidad de millar, entonces 10 centenas equivale a una unidad de millar. Y el inmediato superior a la unidad de millar sería la decena de millar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 10 unidades de millar formarían una decena de millar, y así sucesivamente, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos el mapa conceptual, vemos que un sistema de numeración es un conjunto de principios y reglas, ¿ya? Utiliza las cifras o dígitos, y al 0 se le llama cifra no significativa, y del 1 al 9 se llaman significativas, cifras significativas, ¿ya? Vamos acá y me dice, escribe el orden en lugar de los siguientes numerales, acá aparece el número 4562, y me dice completa, ¿no? Cuando hablamos del orden tienes que ver de esta manera, el número es de cuatro cifras, ¿ya? Cuatro, cinco, seis y dos, ¿no? Vas a comenzar de derecha a izquierda, el primer orden sería la cifra 2, ¿ya? El segundo orden sería seis, ¿no? La cifra seis, el tercer orden sería la cifra cinco, y el cuarto orden sería la cifra cuatro, ¿ya? Hemos tomado de derecha y ya vamos avanzando hacia la izquierda. Ahora, si me piden, el lugar es diferente, el orden no es igual al lugar. El lugar vas a empezar desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, ¿por dónde empezaría? Por el cuatro. Entonces, el primer lugar sería el número cuatro, o la cifra cuatro, perdón. El segundo lugar sería la cifra cinco, el tercer lugar la cifra seis, y el cuarto lugar sería la cifra dos, ¿ya? Entonces, de esta manera, así como he dicho yo acá, tú vas a desarrollar este número, que es 46257, y vas a completar. Dos es de orden, ¿cuál? ¿En qué orden está cuatro, en qué orden está siete, y así, ¿no? Se dice, ocupa el qué lugar, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Igual acá, con cinco, ocupa qué lugar, ¿no? Lo completas también, es parte de la actividad. Vamos por acá y vamos en este ejercicio, me dice, escribe el valor relativo, ¿no? Cuando hablamos del valor relativo, influye mucho el lugar que ocupa, ¿no? El orden, más que nada, ¿no? A ver, tenemos el número 48625, y me dice, valor relativo de la cifra dos. ¿Qué orden ocupa la cifra dos? Está ocupando el segundo orden, pero ahí pertenece a las decenas. Entonces, por lo tanto, si pertenece a las decenas, estamos hablando de dos decenas. Si dos decenas equivale a 20 unidades, ¿no? Entonces sería 20, ¿correcto? ¿Te das cuenta, no? Porque dos está justo en las decenas. ¿Ya? Y como me piden, el valor relativo sería 20, pues, ¿no? Dos decenas son 20, ¿ya? Si una decena hemos dicho que es 10 unidades, Entonces, dos decenas serían 20 unidades, ¿no? A ver, el valor relativo de 6, la cifra 6 está justo en las centenas. O sea, tenemos seis centenas. ¿No? Sería seis centenas, sería 600, ¿ya? Del valor relativo de 4, sería... 4 está justo en la decena de millar. Entonces, ¿sería cuánto? Sería 40.000, ¿ya? El valor relativo de 5, 5 está en las unidades. Como ya están, todos los valores relativos que se encuentran en las cifras en las unidades serán en el mismo número. Acá será 5, nada más. Y el valor relativo de 8 sería una unidad de millar, ¿no? 8 unidades de millar será 8.000, ¿no? Por acá, te vas a completar todo este número. 6.578.216. Vas a hallar su valor relativo de las cifras que te están pidiendo acá. ¿Ya? Bien, pasamos por acá la descomposición de los números sumando los valores relativos de sus cifras. Dice, notación desarrollada, dice. A ver, ¿qué es la notación desarrollada? Me dice que es sumando los valores relativos de sus cifras, ¿no? Entonces, mira, acá tengo el número 4.564. Y lo que voy a hacer es sumar sus valores relativos de cada cifra. Empezando de izquierda a derecha, siempre del primer lugar, ¿no? Del 4. Entonces, acá sería primero sumar de esta manera, mira. ¿No? Cifra 4. ¿Cuál es su valor relativo? 4.000. De la cifra 5, su valor relativo sería 500. De la cifra 6 sería 60. De la cifra 3, es simplemente 3. Y lo que me piden es que lo ponga como suma, ¿no? Para que pueda hacer lo mismo. Si yo sumo 4.000 más 500 más 60 más 3, me va a dar este número, ¿no? O sea, es una manera de representar el número. ¿Ya? A ver acá. 56.762. Tomo la cifra 5, sería 50.000. ¿No? Más 6.000 más 700 más 60 y más 2, ¿no? Ahí está, mira. ¿Ves? Eso es lo que obtenemos. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera tenemos que hacer cuando me piden notación desarrollada. O sea, descomponer por notación desarrollada es de esta forma. Pero, ¿qué pasa si me dicen descompón según sus órdenes? Bueno, los órdenes ya conocemos. Son las unidades decenas, centenas, unidad de millar. Decenas de millar, centenas de millar. Unidad de millón. Decenas de millón, centenas de millón. Entonces, ya conocemos esos órdenes. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Ponemos acá. Primera cifra sería 2. De izquierda a derecha, en primer lugar. Tenemos que poner acá. 2, ¿qué? ¿En dónde cae este? El primer número 2, cifra 2, está en la decena de millar. Entonces, sería 2 decenas de millar, más 2 unidades de millar. Porque también el siguiente es 2, ¿no? Cifra 2, 2 unidades de millar, más 6 centenas, más 7 decenas y más 8 unidades, ¿no? Y eso sería según sus órdenes, ¿no? Por acá. Mira, este número ya es de 6 cifras, 6 dígitos. Entonces, tomo 3, ¿qué? Centenas de millar, más 2 decenas de millar, más 6 unidades de millar, más 3 centenas, más 2 decenas y más 4 unidades, ¿no? Y tendría lo siguiente, ¿ya? ¿Está bien, chicos? Entonces, mira, de esa manera vas a tener que trabajar. Lo que yo no estoy realizando, lo que no estoy realizando, que estoy dejando en blanco, lo tienes que completar tú. Esa es tu actividad, ¿ya? Acá también, lo que no he completado, tienes que hacerlo tú. Y vamos con la descomposición polinómica, ¿no? Algo que es muy utilizado bastante, no solamente en este tema, sino también cuando tocamos un poco el tema de cambio de base, ¿no? En un sistema de numeraciones diferentes, en la base 10, ¿no? Sistemas no decimales, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos acá? Mira, polinómicamente los siguientes números, ¿no? Acá tenemos varios números, yo voy a hacer este ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Mira, voy a empezar siempre de la izquierda a la derecha, por la cifra 4 en este caso, ¿ya? Cifra 4 y lo voy a multiplicar por 10, ¿ya? Pero por 10 y el 10 lo voy a elevar a la 4. ¿Por qué, profesor? Mira, vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a enumerar arriba del 2, imagínate que hay un 0. Arriba del 7 hay un 1. Arriba del 6 hay un 2. Arriba del 5 hay un 3. Y arriba del 4 hay un 4. Y así sucesivamente, según la cantidad de cifra que tenga, vas a ir añadiendo, ¿ya? Vas a ir colocando arriba. Entonces, como estás trabajando en el sistema decimal, vas a tomar la primera cifra 4 y lo multiplicas por 10, que es la base, ¿no? La base es el sistema 10, sistema decimal. Pero lo elevas a la 4, ¿por qué? Porque te acabo de decir al inicio que tienes que poner números desde el 0, empezando desde el 0 de la derecha. Arriba de cada cifra. Arriba del 2 pongo el 0. Arriba del 7 el 1. Así voy aumentando. Arriba del 6 el 2. Arriba del 5 el 13. Arriba del 4, ¿qué número está? 4. Entonces sería 10 elevado a la 4. ¿Está bien? Luego, con la siguiente cifra, que sería 5 por 10, ¿a la cuánto? Mira, 5 por 10 es la base. Eso siempre se repite el 10, ¿no? Pero elevado a la 3, porque mira, arriba del 5 estaba el número 3. Hemos colocado 3, ¿no es cierto? Y así vas a completar todo lo demás, ¿no? De tal manera que llegas a la siguiente expresión, mira. 4 por 10 a la cuarta, más 5 por 10 al cubo, más 6 por 10 al cuadrado, más 7 por 10 y más 2. El último nunca lleva por nada. Simplemente se suma nada más el último, que está en las unidades, más 2. Entonces, esta es una descomposición polinómica. De esa manera, vas a hacer estos números que están por acá. Obviamente, si tienes más cifras, por ejemplo, esta es la F, que voy a poner arriba el 5, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, acá pondría, por ejemplo, 2 por 10 a la 6, más, siguiente cifra, 6, 6 por 10 a la 5, ¿ya? Y así. ¿Y qué pasa cuando tienes 0? Pero simplemente ya no lo colocas, te salteas, se puede decir, ¿no? Te saltas y puedes hacer frente a las unidades, ¿ya? Entonces, vas a completar eso, ¿ya? A ver, acá hay una tarea que te voy a explicar también, parte de tu actividad, que es la siguiente, me dice, expresa cada uno de los siguientes números como la suma de los valores relativos de sus cifras, ¿no? Acá está el ejemplo, justo lo que hemos hecho arriba, ¿ya? Pero acá está un ejemplo más. 8,542 es lo que he puesto como 8 por 1000, más 5 por 10, 100, más 4 por 10 y más 2, ¿ya? Porque 8, ¿qué es? 8 unidades de millar, pero una unidad de millar es 1000, entonces sería 8 por 1000. 5, ¿qué es? La cifra de 5 está en las centenas, sería 5 por 100, ¿no? Porque una centena es 100. La cifra 4 está en las decenas, sería 4 por 10, porque una decena es 10. Y la última te dije simplemente que lo sumas. O sea, de esta manera vas a trabajar estos números que están acá, ¿ya? Acá hay otro ejemplo más, mira. 452.168. Tomo la cifra 4 y multiplico por cuánto? Por 100.000, ¿ya? Porque 4 está en la centena de millar. Y una centena de millar es 100.000. Y así voy a encontrar lo demás, ¿ya? Acá tiene la descomposición polinómica de lo que acabamos de hacer en la parte del último ejercicio, ¿no? Como este número es de 3 cifras, nada más, pongo el 0 arriba del 3, 1 arriba del 6 y 2 arriba del 5. Entonces pondría 5 por 10 a la 2 más 6 por 10 a la 1, que es simplemente 6 por 10, ¿no? 6 por 10 es igual a 6 por 10 a la 1. Eso lo entiende. Y más 3, ¿no? De esta manera vas a descomponer estos números que están acá, ¿no? Hasta la letra H. Luego también viene también lo que es el valor relativo. A ver, el valor relativo me dice acá, indica el valor relativo de la cifra 3, solamente de la cifra 3 en cada uno de los siguientes números. Tenemos 6 números. Mira, el primer número está resuelto, ¿no? El número era 2.139 y la cifra 3 estaba en las decenas. Entonces, ¿cómo pongo acá 3 por 10? Porque una decena es 10 y 3 por 10, ¿cuánto es? 30, ¿no? Y ahí está la respuesta. Entonces, de esa manera vamos a calcular solamente de la cifra 3, el valor relativo de la cifra 3 en cada uno de estos números, ¿no? Ojo, en cada uno de estos números, ¿no? Lo voy a colocar ahí, ¿no? Finalmente también un problema similar es indicar el valor relativo de la cifra 6 en cada uno de los siguientes números. Ya no es la cifra 3, sino la cifra 6, ¿no? Entonces, acá el número era 627.083. Su valor relativo sería 6, porque la cifra es 6, ¿no? 6 por quién? Por 100.000, porque 6 está en la centena de millar. Hice una centena de millar y 100.000. Multiplico 6 por 100.000, me da 600.000, ¿no? Y esa sería la respuesta, ¿ya? De esta manera vas a trabajar con solamente la cifra 6, su valor relativo, en los siguientes números que se están expresando acá, hasta la letra F, ¿ya? Bueno, y en eso consiste más que nada la clase, chicos. Hemos visto un poco lo que es sistema de numeración. Un poco de tabla también del orden, lo que es el orden, el sistema de numeración, lo que es los lugares. Y bueno, tenés que ver también la parte de valor relativo de un número. Bueno, es que nada, realiza tu actividad. Y sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense. Chao.